Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Tienen sentido las declaraciones de Urcullu acusando de dumping fiscal a la Comunidad de Madrid? No, no tienen ningún sentido. Primero, el concepto de dumping fiscal sería si Madrid recibiese mucho más del resto de la nación de lo que aporta y que necesitase recibir recursos del resto de la nación para sufragar sus gastos. Madrid hace lo contrario. Madrid no solamente baja los impuestos, sino que además la Comunidad de Madrid es la más solidaria con el resto de las comunidades. Por lo tanto, no solamente se elimina completamente el posible efecto capitalidad, sino que se entrega mucho más a la solidaridad interregional. Por lo tanto, la idea de dumping ya de entrada como concepto económico es falsa, ¿no? Porque dumping solo puede ser si tú estás poniendo un precio por debajo de tu coste. En el caso de Madrid, sufraga sus gastos y además entrega al resto de la nación, pues obviamente la comunidad que más aporta, muy por encima, lo has dicho tú cuatro veces más que en Cataluña, por ejemplo, y tiene el mayor déficit fiscal, es decir, que ingresa, recibe mucho menos de lo que ingresa de toda la nación. Por lo tanto, el concepto de dumping fiscal es falso. Es falso también que haya menos recursos. Precisamente por atraer más inversión, crear más empleo y crecer más, Madrid ha podido ser, para empezar, la que ha sostenido muchos de los gastos que entre todas las comunidades autónomas sufragan juntas, ¿no? Y eso es clave, ¿no? Y tenemos que entender que en el caso de lo que está diciendo el Partido Nacionalista Vasco, en este caso el señor Urcullu, el gran problema que tiene Euskadi en este momento es que el Partido Nacionalista Vasco va a hacer con el concierto vasco, que es tener una fiscalidad más atractiva. Entonces, lo que podemos considerar que si es una injusticia es el modo de cálculo de ese cupo vasco. Claro, nosotros tenemos que entender dos cosas, ¿no? Una cosa es el concierto, ¿vale? Que eso es básicamente que hay una serie de impuestos, el país vasco puede fijar sus propios impuestos, ¿de acuerdo? Y otra cosa es el cupo, ¿no? El cupo es la parte que la comunidad autónoma, el País Vasco, da a la puerta cerrada entre el gobierno y el gobierno del País Vasco. Eso no es un cálculo claro, transparente o basado en todos estos cálculos, por ejemplo, que estábamos hablando ahora de solidaridad interregional. Por lo tanto, si hablamos de privilegios y si hablamos de dumping, tenemos que entender que el cupo en sí mismo sí sería una... Se podría acusar de ser dumping. ¿Por qué? Porque estás dando mucho menos de lo que probablemente te correspondería con el sistema autonómico que tienen todo el resto, o todos menos una barra, de las comunidades autónomas y, además, estás exigiendo del Estado mucho más en cuanto a inversiones para apoyar al gobierno o para apoyar los presupuestos. Por lo tanto, sí estás detrayendo recursos por un lado y a la vez estás aportando menos, ¿no? Eso se podría acusar. Yo lo que quiero es que ni se hable del concierto vasco, que me parece un mecanismo perfectamente válido, ni cambiemos la fiscalidad de Canarias, ni se cambie la fiscalidad de Navarra, ni la de Ceuta, ni la de Melilla. Pero que no nos hablen de armonización, porque no se piensa armonizar absolutamente nada, porque ni se va a cambiar el concierto ni el cupo, ni se va a cambiar la fiscalidad de Navarra, ni se va a cambiar la de Canarias, ni la de Ceuta, ni la de Melilla, ni se debería. Lo único que se quiere es subirle los impuestos a Madrid. Pero argumentando esa armonización, ¿por qué esa obsesión en querer subir los impuestos a Madrid cuando en realidad deberían pedir a las demás comunidades que los bajaran, no? Bueno, cualquier persona que se está quejando con toda la razón de que en el País Vasco se están pagando unos impuestos que detraen inversión, atracción de talento, atracción de capital, etc., lo que tenían que hacer, teniendo un instrumento tan absolutamente magnífico como es el concierto, que le permite fijar sus propios impuestos. No es solamente decir qué cantidad, sino fijarlos. En vez de utilizarlo para tener una fiscalidad más atractiva, lo que está diciendo es que hay que subirle los impuestos a Madrid, ¿para qué? No para que Madrid aporte más ni nada, porque saben perfectamente que no es el caso, sino ¿para qué? Para igualar a la baja. Es decir, no para hacer del País Vasco, de Navarra o de cualquiera de las comunidades autónomas, un centro de atracción de inversión, sino para convertir a Madrid en un infierno fiscal. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias. Un saludo. Don Paco Cecilio, ¿qué opinas? Pues mira, el deporte...